¿Qué era este disco? Yo, pocas personas se lo he visto. Este es el Trio Fonseca. ¿Trio Fonseca? Sí. ¿Esto dónde era? ¿Recuerdas? ¿Fraín González? Ah, ¿Fraín González? ¿Eso era Cianaguero? Sí, Cianaguero. ¿Se llamaba así, Trio Fonseca? Sí, Trio Fonseca. Un tema ahí que... Son Cianaguero. Son Cianaguero. Son Cianaguero. Crearon ese estilo de ellos propio. Ah. Ese es raro porque yo he visto de ellos LP, pero es poco lo que existe en este formato. Maceo Vallenato, dice aquí. Sí. Entonces era un Cianaguero, entonces. Discos Silver, ¿Esto es de Medellín, entonces? Sí, de Medellín. Este es 4x4, pero en formato 33 revoluciones. 33 revoluciones. Bueno, miren. Estas son joyas ya difíciles de conseguir. Estos son los cientos. Formatos ya del estilo de selecciones, ¿no? Lo mejor de la costa y su música. Es como... ¿La costa y su música? Es una recopilación de varios grupos. Sí, tropical, alta fidelidad. A mí parece que el sello tropical fue la que más sacó en este formato, ¿no? Sí, de variados. Sí, de 4x4. O sea que de aquí de pronto disco fuente seco... Bueno, sí, estuvo diferente para hacer los cañonazos esos. De pronto sí, pero fíjate que fuente no conozco un trabajo en 4x4. Ah, no, no hicieron 4x4. No conozco, lo conozco de... 78, 73 y LP. Y LP. Sí. No conozco, no conozco. La verdad no he conseguido un disco que sea de puente. La costa y su música volumen 1. Bueno, debe ser varios artistas ahí, ¿no? Sí, estos varios artistas. Este también hay. ¿Vaya, agrupaciones? Ah, ah. Este debe ser el... Ese es Costeños. Ese es el volumen que dio. Este es el dos. Ajá. La costa y su música. Ah, vayas, lo que es. Pero, ¿qué agrupaciones hay aquí? Bueno, eso son variadas, ¿no? Sacan como una selección de varias orquestas. También el Alegre Pescador, Pascualín, Roberto Pico. Uh. Se robaron la múcura. O sea que esto es más de algunos números de Pacho Galán. Sí. ¿Aquí hay de Pacho? Hay de Pacho, hay de muchas orquestas. Por lo menos Santa Marta. Sebastián Rópez del Pueblo, tú sabes. Así es un estilo de recopilar, de seleccionar. Sebastián, ese número lo han grabado muchas agrupaciones. Pero también esta Pernet, Carmencita Pernet, lo grabó y pegó muchísimo. Ella también grabó con el Rey del Mambo, Dama Soperestado. Ese número es de un cartagenero, Daniel Lemetre Tono. Una familia distinguida. Ese fue un señor muy letrado, muy distinguido en Cartagena. Compositor. Bueno, de varios números, Pepe, Sebastián Rópez del Pueblo. Sebastián Rópez del Pueblo, si pretende la muchacha. La cuestión no es con dinero ningún. El pobre Sebastián. Esos números pegaron y han tenido muchas versiones. Pepe, Pepe, imagínate. Cuando me aprietan bailando, yo me siento azafocadín. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Ese arreglo lo hizo fue, la primera versión, la hizo fue Antonio María Peñalosa. Inclusive la grabó con la orquesta Sonolux. Lucho Bermúdez también le hizo un arreglo. No, pero ella la grabó primero con Peñalosa. La grabó con Peñalosa. Exacto. Exacto. Torrens. Torrens. La grabó en la canta. Por Cartagena era. Esa fue la primera versión. Esa fue la primera versión. No con la Sonolux. No. No, no. Lo acabo de decir que la primera versión la hizo fue Peñalosa. Ahí existe. Pero que la Sonolux la grabó después y Lucho Bermúdez también. Pero el arreglo, la versión esa. Para ir, para ir, para ir, para. Todo eso son ideas de Peñalosa. Lo grabó esta paisa. Ah, sí. Amparito. Amparito Jiménez. Ella vive en Chile. Sí, ella todavía está viva. La que falleció fue Lita Nelson, que también vive aquí, Argentina. Es que también muchos argentinos se metieron a esta música. Aquí no, aquí estuvo tres argentinas. La Diviera, Leticia Entrada. Sí, La Diviera. Y La Diviera, Leticia Entrada. Sí, sí. Y la otra es Lita Nelson. Y Lita Nelson. Sí, claro. Tres argentinas. Ellas grabaron aquí. Sí, grabaron en Medellín y también estuvieron aquí en Bogotá, en Cali. Sí. Claro, es que es la relación de Colombia con Argentina. Es que antes de que llegara Lucho en el 46, Argentina, ya había estado, como lo dije aquí al principio, en Argentina el caucano, Efraín Orozco, con su orquesta de las Américas. Bueno, eso fue una orquesta de show. Entonces, claro. Pero es el caucano con músicos también colombianos. Ahí fue Carlos Julio Ramírez. Y también allá fue el Pachito Eche, Alex Tobar. Entonces, ya la relación de Argentina con Colombia musicalmente, ya desde los años 40. Entonces, fíjense, por dónde viene todo este camino del recorrido de lo que llaman cumbia hoy. Entonces, ese concepto de cumbia, hoy en día se ha reevaluado que ya no es la cumbia que conocemos nosotros como la pollera colorada. Nada. Muchos países tomaron el nombre de cumbia y le agregan el nombre de cumbia villera en Argentina, o sea, de las villas, que en Perú que le llaman chicha, bueno, en México hay que cumbia, bueno, o sea, cada país le da un nombre distinto y las características son distintas, ¿ok? Pero le agregan en términos cumbia. ¿Ves cumbia? Es todo lo que suene. Eso. ¿Por qué? Oiga, está lloviendo un poquito aquí en Bogotá, pero bueno. Sí. Bueno, pero una bendición que llueva porque estamos en... Eugenio Nobile no fue el tema de Santa Marta. Santa Marta, Santa Marta, tiene tren, Santa Marta. Aparece como autor de Eugenio Nobile, que nunca vino. No, Eugenio Nobile no fue el autor de eso. Ellos fueron... Una cosa es un autor-compositor y otra cosa es un intérprete. Correcto. Autor es quien crea la letra de la obra. Compositor es quien crea la música, la melodía. El intérprete es quien interpreta, quien recrea la obra. Entonces, Eugenio Nobile, argentino, grabaron, porque muchas de las composiciones que salían de acá, del Caribe... Bueno, por ejemplo, menciono a uno, Peñaranda. Él compuso el Se va al Caimán y resulta que por casualidad de la vida lo mandan a Buenos Aires o alguien lo escuchó. En una emisora lo grabaron. Lo grabaron en Buenos Aires y pegó en Latinoamérica. Se va al Caimán, se va al Caimán. Pero estos no eran ni compositores, sino que grabaron esa música así a su estilo. Que aquí en Colombia le decimos gallega, o sea, floja, un poco, sin sabor, etc. Pero ellos grabaron eso, ¿sí? Porque ellos tenían la industria discográfica avanzada ya... Ya en Buenos Aires ya había casas disqueras. Claro, sí. En los años 40. Entonces ellos exportaban esa música a toda Latinoamérica y vendían. Pero esa música era de nosotros. De acá, pues, de Colombia, del Caribe. Cuando hablemos de música tropical, la raíz de esto, digamos, sí, las raíces son más del Caribe colombiano. Pero no es lo único, porque en el interior también ha habido excelentes, tanto compositores, cantantes, intérpretes. Pero muy buenos, muy buenos. Acá en el interior, en Medellín, aquí en Bogotá, en todas partes de Colombia, esta música es un patrimonio colombiano. Pero, sin duda, pues, las raíces son costeñas. Eso es de ahí. Y, entonces, sí estamos de acuerdo. Claro, claro. Esta es una música que es patrimonio de Colombia y que ya varios países la asimilaron y la han apropiado. Y, pues, entonces uno va a México y ellos dicen que la cumbia mexicana. Y, entonces, todo. La cumbia chilena, la cumbia peruana, la cumbia... En todos los países de Latinoamérica hay cumbia. Pero, entonces, es distinta a lo que nosotros vamos al Carnaval de Barraquilla. Escuchamos allá la cumbia soledeña con tambores, con millo, con caña de millo, con gaita, con tambores. Distinto a como lo tocan, por ejemplo, allá en Perú, que es lo que nosotros llamamos acá. Es que raspa, chucuchucu. Entonces, pero ellos allá tienen con guitarra, su estilo, pero le llaman cumbia. Entonces, una discusión que eso de ponerse uno a discutir, que si eso es de aquí, que de allá, no, pues, los nombres son unas denominaciones, nada más. Pero que cada uno la bautiza y la graba y la hace. Pero cumbia es todo lo que los ponga a gozar de los latinoamericanos con chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Te puedes imaginar comenzar con los conjuntos de Aníbal, Alfredo, los corraleros, la jaguar. Sí, recordemos que nos están viendo en el mundo cuando hablemos de Aníbal, porque Aníbal lo conocemos, mencionemos el nombre y apellido, Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez. Jesús, Lucira Machado, todas esas orquestas que conformaron nuestro ámbito musical, ¿no? Jesús, Lucira Machado, papá de Tito y de Chucho Lucira, que vivieron aquí en Bogotá, grabaron un tema, en la rueda del cumbión, como se apagan las velas o los amores de Petrona, murió aquí en Bogotá, él era cienaguero, era magdalene, y el apellido era Anunciara, como por allá de Brasil. Yo hice un programa de radio dedicado a Jesús, a Anunciara Machado, ¿qué decías? Sí, no, y toca mirar por lo menos todo ese trabajo de trío, como se dice, cuarteto, orquesta. Formatos, esos son formatos, trío, cuarteto, quinteto, orquesta, combo, agrupaciones distintas. Si tú miras, aquí está condensado todo ese grupo de orquesta de trío, por lo menos los trabajos de Zofro y Martínez. Zofro vivió en Cartagena, un excelente guitarrista, sobre todo de feeling, bolero, y él grabó mucho también, que es tan tropical, fue de los primeros que introdujo la guitarra eléctrica aquí en Colombia. Entonces, comencemos, comencemos a, por lo menos a mirar si que era uno, ¿no? Sí. La referencia de cada uno, de Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, de Lisandro. Que falleció hace poco. Pero vive Aníbal Velázquez y Alfredo Gutiérrez, todavía vive.